Muchos dicen conocerme y es muy fácil especular y no lo juro que sos humano y natural A veces uno cree saber de los demás pero ni un 20% es resimilarme No dieron mis enemigos nada, oye, y la verdad sacando cuentas mirando al espejo Yo fui mi único enemigo, el barato pa' las percos, cada día más terco Sin disciplina para que estén el talento, pero Diosito me dio otra oportunidad Lejante la cara y no lo empiezo a bajar, el NICK Colombia a mí me hizo renasco ¿Halo? Maman, mamá, 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 bueno, me lo limón, oxidadín, no chatanuma ¿Halo? Maman, mamá, 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 no usherá, o, o, e, inscalanuma ¿Halo? Maman, mamá, mamá, me lo limón, oxidadín, no chatanuma No hay una escena más poderosa que darle un beso y una rosa. Mi tres hijas, mi canción es más valiosa y mi chamaquito viendo como goza. Yo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada. Si falla en algún momento doy la cara y pido perdón por mis errores, soy humano. Gracias a D.Y. por siempre darme la mano. El Ñejo o el Broco o ese es mi hermano. Barrio de Rito Cataño. Bites de Inchara. Aló. Ma, ma, ma. Ma, 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 ma. Ven a lo vin oxitatina. Shatanuma. Aló. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Na ushera. Oh, oh. Y inscalanuma. Aló. Ma, ma, ma. Yeah. Oh, oh, oh. Ven a lo vin oxitatina. Shatanuma. Aló. Ma, ma, ma. Ma, ma. Ma, ma, ma. Na ushera. Oh, oh. Y inscalanuma. Aló. Deme a dar un abrazo al que me pida una foto. Hoy sigo siendo el mismo, pero con más cero. Hoy sigo siendo el mismo, pero más sincero. Buscando motivación. Como cuando todavía novia pegame una canción. Seguridad es como cualquier otro. Aló. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ven a lo vin oxitatina. Shatanuma. Aló. Niki, 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 niki.